México está sumido en la desmemoria. ¿Seremos capaces de hallar lo que necesitamos recordar? Hola, bienvenido a Nueva Cuenta a mi canal. El día de hoy te hablaré acerca del libro La Fosa del Agua, Desapariciones y Feminicidios en el Río de los Remedios, de la periodista mexicana Lidia Carrión. En esta ocasión no te voy a contar dónde se desarrolla toda la historia, no te voy a decir quiénes son los personajes principales y mucho menos te voy a decir cómo está dividida la obra, porque esta obra es únicamente una parte de lo que se está viviendo en México, una parte de todo el miedo y todo el rencor que parece haber en una zona del Estado de México. Así, te voy a hablar el día de hoy acerca de un reportaje, de un reportaje de largo aliento, como lo habíamos comentado antes cuando hablé acerca de la sangre fría y por qué no es un reportaje, cuando hablé acerca de la tierra de Padrotes y cuando hablé acerca de Fuego Cruzado. Así, te voy a hablar el día de hoy sobre este libro que es La Fosa del Agua. Bueno, La Fosa del Agua comienza a narrarnos la historia de Bianca, una joven, una niña de 14 años que desapareció en los héroes de Kama. Es a partir de ahí que Lidia comienza una investigación. Ella estaba en ese momento en Diario El Gráfico, que se desprende a su vez de el Diario El Universal. Ella estaba ahí trabajando cuando empezó a hacer estas notas acerca de las desapariciones y feminicidios en el Estado de México. Y principalmente en esa zona, en los héroes de Kama, en Ecatepec, en Ojo de Agua, Cerro de Chiconautla. Toda esta zona que de años para acá se convirtió en un punto de desapariciones por chicas, jóvenes, jóvenes hombres, adultos que se encontraban en el Río de los Remedios. El Río de los Remedios es un canal de aguas negras que cruza por esa parte del Estado y es conocido como el Gran Canal. En esta zona es donde existen más desapariciones. Así nos empieza a contar acerca de Bianca y de otras cinco jóvenes que fueron víctimas de feminicidios, de mutilaciones, e incluso algunas fueron víctimas de desmembramientos. Entonces, es así como nos empieza a contar y nos empieza a narrar todos los hechos que ocurrieron entre el año 2014 y el año 2017. Y también nos habla acerca de cómo las redes sociales lograron hacer que la madre de Bianca pudiera encontrar a el presunto asesino de su hija y a la presunta banda que conjuntaba todos los hechos para las mujeres en esta zona del Estado de México. Es así como llegan al nombre de Eric San Juan Palafox, conocido como el Mili, un militar que estaba comenzando a hacer su célula delictiva en esta parte del Estado de México, con jóvenes de entre 14 y 17 años que estaban comenzando a vender droga y después comenzando a buscar mujeres para que ellas fueran las personas que vendieran la droga. Necesitaban o querían hacer una banda que fuera únicamente de mujeres para vender la droga. Y presuntamente a quienes no querían colaborar con ellos o parecía que eran soplonas, era a las personas con las que comenzaban a volver en víctimas de sus más bajas intenciones y sus más bajos sentidos. Es así como en este reportaje nos comienza a hablar acerca de estas chicas, las desapariciones, y nos hace perfiles detallados de cada una de las chicas y radiografías de todas estas familias. Nos habla acerca de sus madres, de lo que sienten, de cómo se acercan a las organizaciones a buscar ayuda, a buscar soluciones y a buscar personas e instituciones que logren realmente hacer una búsqueda. Porque aquí nos habla acerca de la revictimización y la satanización de esas jovencitas que desaparecen. Que las autoridades llegan a un punto en el que dicen que seguramente se fue con el novio, que se fue por su propio pie, que seguramente estaba embarazada y no querían encontrarse con el efecto que viene y que da para con las madres, el hecho de que sus hijas de 14, 15 años estén embarazadas. Es así como se dan cuenta de que todas las entidades o todas las instituciones que deberían de dar resguardo en realidad no lo dan y vuelven a ser víctima a aquella persona que ya está pasando por un calvario o que pasó por un calvario en ese momento. También habla acerca de la forma en la que se llegan a hacer los peritajes y las investigaciones que vuelven o que nos muestran que están llenos de lagunas, llenos de zonas en donde no se puede pisar y llenos de zonas en las que aquel que pise puede caer en un agujero en el que no puede encontrar la salida. Pero aún así, como en el caso de Fuego Cruzado y como en el caso de Tierra de Padrotes, nos habla una reportera acerca de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está aconteciendo, de cómo se vuelven víctimas, de cómo se vuelven los victimarios, de toda la psicología que pueden llegar a tener y toda la protección que también pueden llegar a tener por ser parte de la milicia, por ser hijo de una expolicía estatal. Es así como pueden cubrirse algunos, e incluso de cómo las mismas leyes pueden llegar a torcerse para que se les dé una cadena menor a aquellas personas que fueron encontradas culpables. Es así como Lidia de Carrot, Carrion hace toda esta investigación para mostrarnos y darnos este libro completo, detallado, crudo y con cero ficción que es la Fosa del Agua, desapariciones y feminicidios en el Río de los Remedios. Así se vuelve impactante la historia, así es como comienzan a llenarse y atarse los cabos sueltos, que no por el hecho de haber detenido a esta banda, a estos jóvenes que se dedicaban a mutilar, se dedicaban a desmembrar, se dedicaban a violar a las mujeres y comitían todos estos actos de feminicidio. Aún cuando los detuvieron, la violencia seguía ahí, porque la violencia es algo que está ahí y porque podemos también referirnos a las muertas del Estado, al libro que hizo Humberto Padgett en donde él nos decía que el Estado de México es uno de los estados más misóginos que hay en el país y es uno de los estados en donde se encuentran más hechos de violencia contra la mujer y violencia directamente de género, o sea, por el simplemente hecho de ser mujeres. Es así como nos empieza a contar y nos empieza a narrar todos estos acontecimientos desde el 2014, 2013, incluso 2012 con la primera desaparición de jovencitas hasta 2017, mediados de 2018, cuando ya están vinculados a proceso y cuando incluso ya se les dio sentencia a la banda del Mili, pero sigue habiendo desapariciones y siguen encontrando restos humanos flotando en el Gran Canal, flotando en el Río de los Remedios y justamente en esa zona del Gran Canal, en ese punto que ella llama punto cero, en donde está el cruce entre Tecámac, entre héroes Tecámac, entre Ecatepec, entre Ojo de Agua, entre todas estas colonias donde se ve más violencia dentro del Estado de México. Es así como Lidiet Carrión nos muestra de nueva cuenta lo que es un reportaje y es así como nos muestra también que se tiene que hacer algo, que únicamente los puntos en los que hay ya alerta de género no están sirviendo, que se necesita algo más, que se necesita realmente gente con la capacidad de acción, personas que estén dedicadas únicamente a la parte de género, al apoyo a personas que fueron violadas o a personas que han sido afectadas por esta situación, personas que se han visto en situaciones de riesgo por el simplemente hecho de ser mujeres. Entonces es aquí como nos cuenta todo esto Lidiet Carrión, un problema que no solamente está en esta parte del país, en la parte de la capital del país, si no es un problema que se sigue viendo en muchos estados de la república. Es un problema que no solamente se ve o se habla ya directamente de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez pasó a un segundo o incluso un tercer plano, según información del Sistema Nacional de Seguridad, ya pasó a un segundo o tercer lugar, incluso ya en primer lugar lo están confrontando entre el Estado de México y el Estado de Veracruz, donde también es necesario que se comience a hacer o se ponga una alerta de género, donde también es necesario que se empiece a dar atención a todos los feminicidios que hay ahí. O sea, y no solamente los feminicidios, también a la agresión a comunicadores, porque ese es un Estado que está en decadencia total desde hace más de un sexenio. Entonces es algo que se tiene que ver, es algo que comienzan a hablar cada vez más seguido los reporteros, es algo que comienzan a narrar cada vez más seguido los periodistas, es algo que se comienza a convertir más seguido en reportajes de largo aliento, porque víctimas hay muchas, víctimas hay muchísimas, pero es algo que no debería haber, es algo que debería disminuir, no debería ir creciendo, no debería ir en incremento, debería ir disminuyendo, que todas estas personas se sientan en confianza cada vez que suben al transporte público, cada vez que salen a una fiesta, cada vez que hagan lo que quieran hacer, deben de sentirse seguras y deben de sentirse bien, no deben aparecer dentro de las portadas de periódicos amarillistas, después de que perdieron la vida y de que la luz en sus ojos dejó de brillar. Así que, si quieres dejar algún comentario, sabes que lo puedes hacer, estoy pendiente, si quieres contarme alguna historia, si quieres hablar de lo que sea, estoy al pendiente. Aquí no se discrimina a nadie, aquí se habla de todo, aquí se trata de ser imparcial, se trata de ser prudente, se trata de ser respetuoso, todo con todo. Así que, puedes dejar tu comentario, puedes decirme lo que quieras, sabes que estoy leyendo casi todos los comentarios, y que trato de responder lo más breve posible. Si quieres que lea algún otro reportaje, también lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Y, si quieres que este video empiece a llegar a más personas, sabes que puedes darle click en la manita arriba, que puedes compartirlo con tus amigos, no solamente para que la comunidad siga creciendo, sino que para que más personas estén enteradas de este tipo de reportajes, y para que estén enteradas de esto, y se busque hacer algo para que no estén en riesgo todas nuestras familias, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras primas, nuestras madres. Y, si eres nuevo en el canal, y te gusta el contenido, sabes que puedes darle click en el botón suscribir, y darle click en la campanita, para que estés enterado de cada cuando subo videos como este. Sabes que nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.